Y esto es para ti mi Virgen Morena de Ejo y Luna A ti Virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Y quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es arrullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo viñales de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario Cerquita del cielo Yo sé que en el cielo Escuchas mi cálida Y sé que con celo nos cubre tu manto Virgencita chula Virgencita chula Es un encanto Mi virgen morena Mi virgen ranchera Eres nuestra reina México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo viñales de estrellas